Bueno, arrancamos nomás, arrancamos un nuevo programa de Racing. Acá ya siendo las 21.03. Este lunes, todavía por lo menos hablando por lo mío, bastante caliente. Entre calentura, tristeza, decepción, desolación, todos esos adjetivos que si vos pones en Google. Decepción, adjetivos, si te salen sinónimos, perdón. ¿Se escucha bien? Ah, perdón, se estaba escuchando desde el otro lado. Y vos pones sinónimos y te aparecen un montón de palabras. Todas esas que puedan buscar y aparecerles a ustedes en Google van a estar de acuerdo con lo que hoy siento. Y si me pongo a pensar y si me pongo a tratar de hacer un análisis más profundo, me va dando cada vez más bronca. Me pasó en la reacción del otro día que hice para mi canal de YouTube en la cual dije, bueno, ya ni ganas de calentarte te dan y a los diez segundos ya estaba puteando. Porque la verdad que uno lo siente, uno lo siente, uno sufre, uno se alegra, uno se pone contento. A uno le cambia el humor Racing para bien y para mal. Y en este último tiempito, la verdad que ya por lo menos yo he contado más papelones que títulos, sobre todo en el ciclo Gago. Entonces, me parece, bueno, sin ni hablar antes entre Uber y PC, ya era una fiesta de papelones. Pero en este ciclo que parecía empezar de una manera y hoy la verdad se tornó totalmente diferente. Y no voy a hacer una editorial, lo aclaro por las dudas. Ya vamos a abrir el juego, pero sí quería iniciar con algo para empezar a discutir con José Lito Amado, ya de vuelta acá en el estudio y contento que pueda estar acá porque el equipo es de nosotros tres y el chino Acosta. Me da la sensación, viste, que es una más, una más y vas sumando y vas perdiendo oportunidades y decís es ahora y no es ahora y siempre pasa algo y que si el otro está lesionado y que si el técnico tomó una mala decisión y que si los refuerzos no estuvieron bien, viste, y me parece que todo gira en torno de lo mismo y no quiero decir que el partido del sábado se pierde por blanco o que lo perdió blanco porque en realidad lo perdieron los jugadores y Gago, pero si vamos a hacer un análisis un poco más profundo de todo lo que le viene pasando a Racing en el último tiempo y para cerrar este inicio, sobre todo para no darle la razón, y ya lo he dicho alguna vez en este programa, a los que te vienen a hablar de afuera de otros clubes, porque los otros clubes vos hablás con San Lorenzo, Independiente, Vélez, cualquiera, y te dicen, no, pero Racing está muy bien, Racing, dale, de qué te quejas, Racing está bien, Racing, con blanco, Racing. Y cuando le decís, bueno, pero quiero salir campeón, ah, no, y vos querés salir campeón, estás loco, y porque les queda cómodo a ellos. Y sé que hay gente de otros clubes mirando este programa y que después de la primera media hora o cuando vayamos teniendo tiempo, quiero leer mucho a la gente porque la gente necesita expresarse y lógicamente que vamos a tratar de hacerlo leyendo sus mensajes en el chat. Y sé que va a haber mucha gente prendida porque estos programas, por una cuestión obvia, son más esperados que otros. Y pasa eso, viste, hablás con los otros clubes y es todo bueno, todo bueno, todo bueno, hasta que le decís, che, pero quiero salir campeón. Ah, no, bueno, vos también querés salir campeón, si en tantos años, viste, es algo que ya se instaló y que para ellos estamos cómodos, así. En una relativa estabilidad económica, o buena estabilidad económica, pero a la hora de materializarlo en títulos, nos cuesta un horror. Y algunos referentes del pasado, creo que estaban más cercanos, por lo menos de bajar ese mensaje, y los referentes que tenemos ahora, o no le conocemos la voz, como Arias y Sigali, que se cagaron todos contra River cuando había que ir y disputar un penal, y ahora provocan a la gente, o toman decisiones internas adentro, o como el técnico que dice, no, no es una obligación salir campeón. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En esas conferencias justamente está Joselito el sábado en Córdoba. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Todo bien? Hola, Gonzalo, chino, bueno, y a todos los que están del otro lado, que son muchos, mucha gente me dijo que nos siguen mucho, y eso, bueno, nos pone muy contentos. Yo confirmé algo que ya pensaba, porque en la declaración del técnico hay una declaración que se pega a la de él, que es la de Capria. Capria no hace mucho dijo que Racing no estaba obligado a salir campeón, y el técnico dijo lo mismo. Entonces, entiendo por qué Capria es el manager de Racing, por qué Gago es el técnico de Racing, y por qué Blanco es el presidente de Racing. Ahora, Gago no mete mucha soberbia en no querer reconocerle a un periodista y decirle, sí, es como vos decís, estamos obligados a ganar el título, no es soberbia para no reconocerlo y por dentro piensa otra cosa, o vos decís que también siente de que, bueno, este club Racing no está obligado a ganar el torneo, y si tuviera en boca o en River, sí. Es que Gago es poco autocrítico, él es, por personalidad siempre ha sido soberbio. Él lo acepta. La única charla que tuve con él en mi vida, que me cago a puteadas por algo que yo ni siquiera había dicho, me dijo yo fui Gago, voy a ser Gago y siempre voy a ser Gago. Está bien, está perfecto. Y discutía con periodistas en el Real Madrid, y como diciendo, no voy a discutir con vos. Bueno, pero a lo que voy, él a mí me terminó diciendo, bueno, tenés razón, si querés que te diga que tenés razón, tenés razón. Y no es así, porque yo a él le fundamenté tácticamente qué fue el error que tuvo el equipo. Más adelante vamos a escucharlo eso. Sí, pero a lo que voy, yo creo que el gran problema es ese. O sea, estamos delante de tres tipos que son cabeza y los tres son igual de conformistas. Blanco no quiere salir campeón. Con el alcance con el campeonato económico, Gago dice, no estamos obligados a salir campeón. ¿Cómo que no? Es Racing, viejo. No es Aldo Sibi. Con el respeto que me merece la gente de Aldo Sibi. Y él vino, supuestamente, porque es contradictorio, porque por un lado dice, nosotros si queremos ser un equipo de jerarquía, tenemos que tener jugadores en la selección. Pero entonces, Gago, ¿sos un equipo de jerarquía o sos un equipo que compite? Porque hoy leía uno que me hizo reír, un hincha de Racing. No es una carrera de, no sé cómo le dicen acá, de saco de costales. Es un campeonato de fútbol. Y yo quiero ganar. Sí, sí, cuando te dice gana uno, yo desde mi casa, que estaba viendo la conferencia en vivo, decía, Racing tiene que ser ese uno. Obvio. ¿Por qué no? Claro, sí, gana uno, Racing. Pero Gago, digamos, está en el mismo alineamiento de Capria, que dijo en un canal importante, que Racing no estaba obligado a salir campeón. No lo estoy inventando. Y Gago dijo lo mismo. Y Blanco, a él no le interesa salir campeón. Ya lo demostró. Cómo reforzó al equipo. Yo insisto, pasan los sucesos y se agiganta lo que dijimos aquí. Ayer Chiquito Romero volvió a meter a Boca en una instancia de Copa Argentina. ¿Qué tiene que ver eso? Me van a decir algunos. Estamos hablando de Racing, no de Boca. No. Porque vos le diste al arquero a Boca. Lo reforzaste al arquero. El arquero que hoy tendría que estar en Racing. Y que te hubiera potenciado el plantel. Yo creo que Blanco es un auto que va ganando la carrera y tiene al segundo bastante atrás y baja un poco el acelerador. No quiere buscar un récord de velocidad de vuelta. No arriesga. Dice, bueno, ya la gané esta carrera. No voy por más. ¿Viste? Como que Volt bajara en los últimos 15 metros la velocidad. Pero Blanco lo hace sin estar primero a veces. Eso es lo preocupante. No es que a Racing le sobra un montón de cosas o le sobran títulos. No sé si me expliqué con la analogía. A veces las analogías son una mierda. No, no, no. Es entendido. Además vos mandaste una cosa, porque mandamos en el grupo que estábamos los tres, donde a Racing está en el top 10 de ventas de futbolistas. Sí, de Sudamérica. Bueno, de Sudamérica. Y a lo que voy a sacar. 155 millones de euros, decía ese archivo. Está en el top 10. Nunca lo sabremos si es así confirmado. Porque bueno, bien el chino sabe que cada vez que se quieren pedir papeles o números, cuestan. Bueno, todavía no le dieron a la comisión fiscalizadora los números de Alcaraz. Que recuerdo a Pablo Torres haber hecho unas declaraciones donde se ponía firme. ¿Vos cómo ves lo del sábado, chino? Voy a tu costado más de hincha, si se quiere. El sábado lo que pasó es un quiebre. Decís que Huracán no te puede hacer 5 goles. Nunca no quiero... Hace 8 años que no hacía 5 goles. No, no, no. En eso no me necesito. No falta respeto, se sabe, gente. No es para faltar respeto. No, pero... Pará, pará. Como hincha de Racing sentimos que no te puede hacer 5 goles. Ni siquiera a Boca. Menos otros. Yo creo que un hincha de Huracán juega con riestra, ponele... Y no apostarían a que Huracán hacía 5 goles en ningún partido. Imagínate que se lo haga Racing. Hubo un quiebre, no solo... A ver, hubo un quiebre en el... No en los jugadores, me parece. Ni en el equipo. Hubo un quiebre en el plantel completo. ¿En qué sentido? Ya está. Yo creo que Gago no... No solo cumplió un ciclo. Gago... Esto tiene que llegar... ¿Vos eso lo decís de tu visión de hincha? ¿O pudiste averiguar además también lo que estás diciendo como opinión? No, Gago no se va a ir. Y Blanco no lo va a echar. ¿No le decís que hay un quiebre entre Gago y plantel después del sábado? ¿O vos lo viste mirando el partido eso? No, no, no. Perdón, lo que estoy diciendo es que... Lo sentiste vos. Perdón, que el proyecto futbolístico de Gago tuvo un quiebre del cual ya no va a volver. Porque vuelve una oportunidad, segunda oportunidad. Así todo estoy tratando de que no nos pongamos... El que no nos indignemos rápido, porque en la indignación perdemos la manera de pensar y de razonar. Yo razonando, tratando de buscar lo mejor para Racing, creo que la única manera que esto se dé es que sea Blanco el que alguna vez timoneó bien lo echó a Pizzi. Bueno, le toca hacerlo por segunda vez. No lo va a ser. No lo va a ser. Bueno, espérale. No lo va a ser. Pero vos lo conoces bien. No, no va a ser. Decir que... No lo va a ser. Alguna vez lo hizo. Alguna vez lo hizo. Día que pasa, día que no lo haga, a mí me parece que este proyecto lo que le va quedando cada vez es más el factor suerte. Hasta acá era, bueno, capaz que Gago vuelve a jugar bien como jugó en algún momento. ¿En qué momento? Capaz que Gago... Nada, Gago jugó bien. Primero seis meses. No importa. ¿Cómo no importa? ¿Sí? ¿Jugó bien alguna vez? Pero es un espejismo ese equipo. Es la sombra de lo que fue. Si jugó bien alguna vez, entonces podemos comparar con eso. Claro. Bueno, por eso. Pero repasemos los nombres. El año 2022 fue uno de los dos mejores equipos del país para mucha gente. Sí, el que mejor jugaba. Hasta si crees incluido yo sin salir campeón. El que mejor jugaba. Sobre todo el primer semestre. Le diste oportunidades. Pero vos decís que ahora ya entró en esa del resultado. Resultado está bien, va a seguir. Resultado está mal, se tiene que ir. Le queda un solo resultado para que Racing no se tenga que operar para meterse a todos los jugadores. ¿Ganar esta Copa de la Liga? Claro. No, pero para el técnico no es obligación. O sea, sí y no. Primero dijo que no y después dijo que sí. Ahora, yo te he preguntado algo, Chino. Y apelo a tu sinceridad más allá de la chicana que podemos tener acá en el programa. Después la leo, la de Gustavo Bartolomé, me la voy a acordar, no tengo problema. Quedó una 500 pesos, también se la quiero hacer al chino. Está buena la pregunta que hace Gustavo, pero dale con la opinión, José. No, lo que le quiero preguntar al chino es, él dice, Huracán no le puede hacer cinco goles a Racing. ¿No? Porque Racing fue el equipo más goleado del torneo anterior. Del año. Bueno, del año. Y Racing marca muy mal, viejo. Coincido. Y Racing no sabe defenderse y el técnico cambió, trajo un refuerzo donde tenía tres futbolistas, que yo hago hincapié en lo mismo y la gente va a decir, pero usted siempre dice lo mismo. Y es porque es muy evidente. Y lo sacó a Martirena, que no le invoca a los compañeros, para poner al chico rubio en medio del partido. Es difícil que un lateral cambie en un partido. Ese cambio fue raro. Rarísimo. No tiene nada Martirena. Bueno, pero Martirena jugó mal. Como todo el equipo, y yo lo quiero escuchar al chino, hablando del final del partido, los gestos de los ayudantes de Gago, eso deberían ser sancionados. Vamos a hablar de Gustavo Gallegos, ¿no? Gustavo Gallegos. Y además también del capitán que tiene Racing. ¿Dónde está el capitán de Racing? Ese no es un capitán. Un capitán que enfrenta a la gente. ¿Qué le pasa a Sigali? Porque aprieta a los periodistas, se pelea con la gente. Bueno, patea el penal como lo tiene que patear contra Boca. Vamos a decir las cosas como son. ¿Qué le pasa a Sigali? ¿A quién se comió? No, por lo menos fue contra Boca. A patearlo. ¿Pero lo patee? ¿Cómo lo va a ir el capitán? No, no, no. Contra Lanús no fue. Pero perdóname. Contra Lanús, contra Boca no fue. ¿Y con Galván ni apareció? Sí, ahí ni apareció. Bueno, entonces, ¿qué capitán tenés? Pero la pregunta de Gustavo Bartolomeo, que donó 500 pesos, estaba buena. Que tiene que ver, porque nosotros constantemente, o por lo menos yo, no quiero hablar por ustedes dos, decimos el tema de dar el salto, dar el salto, y Blanco no quiere, y Blanco no lo da, y ya lleva a su techo. Y pregunta, ¿y por qué creemos que no quiere dar ese salto? ¿Vos, chino, qué puedo decir? Qué buena pregunta. ¿Por qué Blanco no querría dar ese salto? ¿Por miedo a...? Es que entiendo, los he escuchado hablar, los escucho expresar acerca de esto de saltos o no. Yo no pienso en saltos, yo pienso en procesos, por lo tanto, no podría pedirle a Blanco, le pido otro proceso. Lo de dar el salto es volver a hacer en un gasto algo que Blanco no sabe ya. No es que no quiere. ¿Cómo no va a querer Blanco salir campeón de todo, coronarse rey? Suponemos que sí, pero desde las decisiones... Pero no sabe, llegó a su límite. O sea, no sabe por qué por incapacidad. ¿Vos decís que el tipo no sabe que con Roger Martínez tiene más chance de ganar la Copa que con Romero? Esa es una mirada. Mi mirada es que se ha gastado un montón de millones de dólares en un Roger Martínez que no está para jugar, muchachos. Basta de empezar jugadores. Lo dijo el técnico. Que se vayan todos los jugadores a la mierda. Pero, 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 pero. Roger Martínez, todo. Acabaste de decir que no había que entrar en la locura para pensar fríamente. Y estás dando mal ejemplo. Pero pará, pero voy a esto. ¿Vos decís que Roger Martínez es el culpable? No. No, no. Pero no, entendamos bien. Porque si no, es que hay que buscarlo. Porque si no, la gente se confunde. Mirá. Cuando vos termines de buscar culpables, yo quiero hablar del proceso y de algo más general. Bueno, en el proceso, te voy a dar tu palabra, en el proceso de la búsqueda de un refuerzo, lo tenés que traer antes primero. Error de Blanco. Porque se demoró en poner la plata. Gago lo pone cuando no lo tenía que haber puesto. No, tampoco estaba para jugar. Aunque lo hubiera un mes antes. No estaba para jugar. No estaba para jugar. Y se lo dijeron al técnico. No está para jugar. Eso me interesa el fin de semana. No está para jugar. Lo pongo igual. Lo puso porque se quedaba afuera en Colombia. Ante un equipo que le había hecho varios goles. Porque Racing había defendido tan mal o peor de lo que defendió el otro día con Huracán. Entonces, vamos a contar las cosas como son. Roger Martínez no está para jugar por culpa de Gago. Porque Gago lo puso cuando no tenía que ponerlo. Porque Gago perdía por un gol y se fue a buscar la heroica y le hicieron otro. Y lo tuvo que exigir más a Roger Martínez. Y ahora va a jugar Colombo, que vino lesionado. Por Ciali, que se lesionó el Solio. Entonces, es todo una improvisación. No hay planificación. Entonces, vos me decís el proceso. ¿De qué proceso me habla? Pero, ¿de qué proceso me hablan, hermano? Por eso no. A ver. Trato de que la gente tenga más argumentos. Hablar de hoy. De lo que no hay. Ya lo sabemos. Le dijimos un millón de veces. No es que hoy nos vamos a sentar y la gente que nos ve y nos está escuchando va a decir. Uy, capaz que tiene razón que no hay una planificación. No, ya está. Ya no tiene sentido discutir si hay planificación o no. Porque ya pasó. No la hubo. O sea, no. No la hay. Insisto, por eso. A lo que voy es. Este modelo. Y quizás es a lo que se refería Milito. Este modelo terminó. Finiquito. Ya está. El que quiera creer. El que sienta que por esperanza, por fe, por creer, esto se puede revertir, está bien. En mi cerebro, más que nada, pensando qué es lo que viene y qué es lo que está pasando, lo único que puede revertir esto para Blanco, inclusive, es que peguen un golpe de timón. Y no es meterse con Gago. Es decir, hay que arrancar de nuevo urgente, porque nos podemos quedar afuera de una Copa Libertadores, habiendo gastando muchísimo dinero. No solo eso, Gago fue lo que pasó porque le trajeron Auche, Mura, Cardona, Insúa, Gómez, Gómez, Becchio, Romero, Carbolero, Galván, Opaso, Morales, Nardoni, Guerrero, Rojas, Martínez, Almendra, Martirena, Juan Fernando, Quintero y Colombo. No, no importa. ¿Y quién los trajo? Con todo esto, no importa. ¿Cómo que no importa? Pero pará, pará, pará un segundo. Ya está Blanco, es el culpable de todo. No, Blanco, Capre, a Gago. Vamos a poner las cosas... A todo lo que digamos, Blanco, Capre, a Gago, son los tres responsables. Son los tres responsables. Y Blanco y toda su comisión directiva, esos sobadores de lomo que tiene alrededor. ¿Podés cambiar a Blanco? No. Bueno, entonces, empecemos a... Echamos a Gago. Claro, claro, porque es lo único que se puede hacer. ¿Y a quién traes? No me importa ni a quién traes. Tiene que empezar un proyecto de nuevo. Y no me quiero poner a discutir de qué técnico me gusta o no me gusta. Porque en eso se nos van a pasar la hora, se nos van a pasar los días, los meses. Y no llegamos a nada. Hoy, mínimamente, la gente de Racing tendría que estar todos de acuerdo en decir Blanco es el presidente. Sí, bueno, entonces ya no nos vamos a cambiar. Salvo que haya elecciones y hablar del año que viene. Sí, piensa así, siempre decidió así. Hoy, que no está en el País Blanco. Cada vez que hay un quilombo, coincide con que no está en el País Blanco. Está en Miami. La última vez, Milito se le coló en la cancha y estuvo hablando una foto más que recontra política. A Gago. Con Gago, que aceptó esa foto política y se quedaron durante una hora hasta que lo vieron. Che, falta hablar del predio. Estás hablando de hace un tiempo en el predio, Milito fue a ver al hijo, el plantel se entrenó ahí, empezaron a saludar a Milito y Milito después se quedó charlando con Gago y sacaron fotos todos. En el medio de la cancha. Un momento de que estaba mal Racing en resultados. Exactamente. Casi todo el año. Casualmente, durante un tiempo largo nos perdió. Pero bueno, no importa. Más allá de eso, es hoy, y todos deberíamos estar de acuerdo que este club hoy es un quilombo. Veníamos como, veníamos como zafando, veníamos como zafando. Argumentame eso, ¿por qué decís que es un quilombo el club? Tenés jugadores que, no desde ahora, desde hace un tiempo, Moreno te hace un piquete porque no le pagan lo que quieren, y así empezá a pensar en que Pichud, Pichud que es el subcapital, que no puede jugar en ningún club de ningún lado, está bien, se plantó y no quiso formar parte de, no fue entrenado. Bueno, Arias pidió que Romero no se quede en Racing. Todo esto, todo esto, que viene, es la misma línea. Son más ejemplos de lo mismo. Bueno, entonces también hay que volar a algunos... Dos, dos forman una recta. Bueno, pero pará, pará. Entonces también... 18 puntos seguidos. Pará, además del entrenador, que claramente no ha conseguido los resultados, yo no estoy tan seguro de sacarlo porque no sé a quién traigo. Bueno, ahí me decían Ricardo Gareca, ahí sí me gusta. ¿Pero Blanco le va a pagar a Gareca? A mí no, a mí no me gusta. ¿Le va a pagar? Ahora no me gusta. Yo creo que caer en el nombre de los técnicos es un error. Acá es... Es que el problema... Gago que es un tipo que no entiende. Pero si vos decís que echar a Gago es una... Empieza a hacer una decisión, no sé si solución. No, no, no. Si hay que buscar a otro, alguien tiene que elegir a Racing. Estoy pensando en que... Vamos a suponer que nos va todo bien y Gago llega a una final. ¿Qué día es el día de la final? Diciembre, no sé qué día es. Si pierde el día de diciembre, se tiene que ir si pierde esa final. Bueno, pero perdón. Ya perdió la semifinal, ya perdió la Copa Argentina y no se fue. Por eso yo digo que se tiene que ir ahora. Hablas con él y él te dice... No, 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 estos errores defensivos no los cometimos. ¿Cómo que? Lo que diga Gago, un tipo que no tiene pelotas para decirle a los jugadores qué es lo que tienen que hacer, que lo pasan por arriba, por el costado, que le tuvo que decir 78 veces a Cardona, dejá de comer factura... No, y lo que adelantaste... Vos adelantaste algo, Chino, acá el otro día, José, estaba en Córdoba y capaz esa parte se la perdió, más allá de que seguía el programa, que dijiste, más le vale a Gago que con Huracán en Córdoba no ponga a Romero de titular. Porque no lo puso en el cilindro y el jugador tampoco supuestamente se plantó para estar, más allá de la reprobación de la gente, y sí lo puso en un terreno neutral, que había gente de Racing, pero no es lo mismo que el cilindro. Y lo adelantaste y lo puso. Ya no existe terreno neutral para Gago. Era sabido que iba a hacer eso, era sabido que le iba a poner a Romero así. ¿Y por qué mejor que Reniero? Reniero, bueno, ya, no le voy a caer a Reniero hoy. No sé. ¿Vos viste lo que es Reniero? Sí, sí, vi lo que es Romero. Entró con el pelo blanco, no te sobra nada. ¿Y Romero? Lo peor que podía pasar era que Romero haga dos goles. ¿Por qué? Pero no los hizo, se los hizo Huracán. Porque acá la esperanza se enciende con cualquier cosa. Vos le tirás agua acá en Racing y te crece una esperanza. A todo, absolutamente a todo. Porque el hincha, no es que yo analizaba mucho esto de si el hincha está dormido o no. No, no. En el fondo, no cuestionar a la dirigencia o no hacerse cargo de que están mal, es el miedo a lo que puede venir. En vez de decir, che, mirá, loco, la verdad que en este momento sí estamos mal, que veníamos a los tumbos. Y Huracán nos dio una piña de enocado. ¿Sabés qué creo que tienen que hacer? Conferencia de prensa, Blanco y Gago. Y hacer lo que no hicieron nunca hasta aquí. Bueno, para el socio de Racing, Víctor Blanco, soy Víctor Blanco. Quiero pedirle disculpas al socio de Racing porque no he sabido, o como acaba de decir el chino, porque no me da para ponerlo a Racing en el lugar que ustedes pretenden que lo ponga. Así que yo me hago cargo de haber traído a Cardona, de haber traído a Guerrero, de haber puesto a Capria como manager, como paraguas protector. El presidente que más te guste del mundo de cualquier índole. Un presidente. ¿De fútbol? No, no. De cualquier cosa. Que sea presidente. Un mandatario que te guste. No, no sabría. Lo tendría que pensar mucho. Lo tendría que pensar mucho. De la historia. Bueno, pero no importa. Pero yo lo que digo es la palabra autóctopía. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Mirá, sería una manera de que Blanco mejore su imagen con el hincha de Racing. Por primera vez en su vida, desde que es presidente, de reconocer que se equivocó. No me ha pasado. Que hizo las cosas mal, la comisión directiva. Él y su comisión directiva. Y que Gago también diga, la verdad, me equivoqué. Soy caprichoso. Insistí con Romero. Yo vi a jugar a Boca ayer con Almagro. Almagro le hizo un partidazo en el segundo tiempo a Boca y casi se lo gana. Y lo salvó Chiquito Romero. El que vos, Blanco, ni siquiera le invitaste un café. Pregunta. Es totalmente incomprobable, ¿no? Y hasta el mismo Milito te podría mentir o no con la respuesta. Con lo que ustedes conocen a Milito. Yo me puedo animar también a una respuesta, por supuesto. Un Chiquito Romero, en la misma instancia que le pasó ahora a Racing. ¿Se quedaba en Racing o no? Sí. ¿Chino? Se quedaba. Lo tiene ahí en el Tita. Se quedaba. Y le dice, mirá, Diego, yo por mí me quedo. Sé, obviamente, que tiene a Arias, que es un arquerazo. Pero él lo fue a buscar, además. Vos decís que Milito como manager y como director de fútbol. El uno en fútbol. Sí, que se quede. Y bueno, la última que le pegue el puesto a Arias y el mejor atajará. O no nos molestemos al titular. Igual hasta se puede arreglar y decir, che, mirá, me mostraste a Arias. En la conferencia. Vas a jugar solamente cuando sea suplente. Pará, pará, pará. Eso lo podemos hablar. No, no, que va a ser suplente. Sí, no, no, que vas a ofrecer titularidad. No, y que igual. Pero estamos más cerca de pensar que se quedaba en Racing. Totalmente. Y en la conferencia de prensa de Blanco y de Gago también tienen que estar ustedes dos. Y pedirle disculpas a la gente de Racing. Porque ustedes dijeron que tenía arquero suplente. Tagliamonte. No, no, tiene un gran suplente, Racing. ¿Dónde está el Tagliamonte? No, de los últimos partidos desde Nacional. El partido más importante no respondió. No estuvo de altura, no, no estuvo de altura. Y no está. Y en ese momento, vos fuiste el que dijo, no, teníamos al Chile y al Tagliamonte. ¡Ah, hermano! ¡Es Romero! ¿Vos viste lo que es ese tipo? Sí. Pero bueno, ya está, no lo tenemos. Ya está. No lo tenemos. Pero es que no, es un error muy grave. Lo tiene Boca y lo está aprovechando Boca. Es un error muy grave. ¿Qué se hace? A mí no me gusta hablar del laburo de la gente porque yo lo perdí hace poco todavía, más allá de que pasó un tiempo, y no está bueno cuando te dicen, no, porque este se tiene que ir o no. Por más salvado que esté, salvo que esté muy salvado. ¿Qué se tiene que hacer con Gallego? La verdad, no le quiero caer con todo el peso de la ley, ni tampoco quiero ser un tierno y sentarme así cuando le hizo, porque si yo era el que estaba en la tribuna esa, saltaba a la cancha. ¿Qué está mal? Sanción económica como mínimo, porque es lo que le duele a la gente, que le toquen el bolsillo. ¿Chino? Me preocupa más que los dirigentes se hagan los boludos. Pero vos como dirigente de Racing, si es que lo fueras. Hay un estatuto, está clarísimo. ¿Y qué estatuto qué dice? Que nada, que por lo menos tendría que pasar por el Tribunal de Conducta. Y ahí se analiza la sanción correspondiente. Exactamente. Y que les recuerdo, el Tribunal de Conducta ha mandado, por ejemplo, a Adrián Fernández, por una charla de teléfono, después, no está analizado lo que diga. ¿Por lo que dijo Emilito? Sí, una charla telefónica que se hizo pública, una charla telefónica. ¿No lo echó el club por eso? Es largo de explicar lo de Adrián Fernández, pero no importa. En algún momento lo puede explicar, lo echaron, no, no. No, 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 es la única vez en la historia que una comisión directiva reclama para que se vaya uno de sus padres, en conjunto. Pero más allá de eso, que ya con eso tiene suficiente, estuvo viciada la reunión de comisión directiva en la que se hizo, bueno, es largo, no lo quiero explicar, lo buscan por ahí en mis redes, pero hasta si quería Adrián podría haber reclamado quedarse, para que se den una idea, pero a qué quería ir. El Tribunal de Conducta ya actuó, actuó de oficio, ya hizo, ya tuvo estas apariciones en las que algo le pareció complicado. Otra de las cosas, cuando los hinchas hacen señas y qué sé yo, bueno, eso pasa también por el Tribunal de Conducta. Acá, de la mano de Mariano Cuño Libarona, están mirando para... ¿Cuño Libarona es el líder de ese Tribunal de Conducta, digamos? ¿Para qué? ¿Miren a la gente y no a los del cuerpo técnico? ¿Cigali invitó a pelear a los hinchas o yo estoy ciego? Yo me anoto, si hubiera que... ¿Que pelear con Cigali? No, no, me interesa, qué sé yo. Lo invitó como, vení vos acá. O sea, vení a jugar vos. Claro, más como más deshelado. Siendo el capitán, jamás, yo no lo vi nunca. El Tribunal de Conducta, que me gusta nombrarlos porque no les gusta que los nombren, son José Luis Torrandel, Pepe Torrandel, Gabriel Astarloa, que hoy es, ya se está, me imagino, terminando su mandato, se va con Horacio Rodríguez Larreta, es procurador de la Ciudad de Buenos Aires, Augusto Garrido, que es el socio, el todo de Mariano Cuño Libarona, que está en Legales, si bien no está dentro del Tribunal de Conducta, sí es un poco el que mueve los hilos, Mariano Cúcaro por la minoría y Diego Blandari Espato, que está en el grupo de oyentes, que no me importa igual. ¿Por qué no les gusta que los nombren? A ellos y a la Comisión Fiscalizadora... A ningún dirigente le gusta que los nombren, salvo que sea para algo muy, muy bueno. No, no, y después la Comisión Directiva que habla de sentido de pertenencia, yo no sé cómo, no les da vergüenza, pero es verdad, no les da vergüenza. A ver, hasta lo pueden hacer por demagogia. Che, vamos a retarlo a este, vamos a decirle algo a Sigali, que explique Gustavo Gallego, qué quiso hacer. Y la otra, hay agrupaciones, hay... Ahora empieza una campaña política, ¿no les sirve, aunque sea ni como campaña política? Che, ¿qué hizo Gallego diciéndole así a los hinchas de Racing? Que te sentís representado, yo no sé si lo hubiera hecho así, yo no sé si tengo... No me da para hacerle eso, no me interesa, pero sí, me representa a ese hincha, porque ese hincha estaba caliente, porque perdimos... Huracán nos hizo cinco goles. No sé, mínimo. Te podría haber hecho siete. Le tiene que pegar, amablemente le tiene que pegar en la nariz, tres horas. Es decir, ¿qué le hiciste a la gente? Pichut, no sé, le tendría que contar chistes hasta matarlo. No, 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 la verdad que es preocupante, es preocupante el presente de Racing. ¿Viste que Pichut hace reír? Lo que digas de Pichut hace reír. Es preocupante el presente de Racing. La verdad es la primera vez que me hacía reír. Ahí el Capitalista, 1979, dice Sigali se fue al pasto. Leandro García, Sigali se le lesionó la cho en el cabaret. Matías Cabrera, Sigali haciéndose el malo con los hinchas, porque no hizo lo mismo y se le cortó el mensaje. Marcos Rodríguez, buenas noches, buen programa como siempre muchachos. Tomás Pérez, más arriba dice gente hay que traer a Gallardo, es mucho mejor. Bueno, me parece que es bastante imposible. Había un mensaje. Pero está bien la opinión también de Tomás. A todos los que están viendo y se van sumando y van opinando, dejen el like en la publicación, en el video, que eso obviamente suma. Cafecito ya mandó Diego Olpini desde Córdoba. Y ya ahí Gustavo Bartolomeo había donado 500 pesos en el superchat. Carlos Magno dice la oposición no existe en Racing. Facundo, Lexi, Chino, la rompes, haces pensar a los socios. A la mesa la va a romper, en cualquier momento. Ahí algunos, algunos... Carlos Herrera dice Gallego es un empleado nuestro, de todos los socios y en cualquier trabajo. Si a un empleado le falta respeto a un jefe, lo echan. O sea, Gallego para afuera. En este caso no le faltó respeto a un jefe, pero le faltó respeto a la institución en sí. Capaz que es importante para Gallego, pero hagan una defensa, hagan algo. Ahora yo pregunto algo. Yo lo que sé es que es el más gagista de todos los del cuerpo técnico, en la forma de ser y de manejarse. Ya no había... Hubo videos, yo no sé, yo no creo que eso lo hayan editado. Sí, ahí nos avisaban por el chat. Que le gritaban a los jueves. De Madon y Suba. Sí, son momentos de calentura que obviamente no lo pueden hacer. No, no, no. Nadie, pero ni siquiera ellos. Porque si me decís, tenés una historia, vuelve Caudete a Racing. Y capaz empieza mal los tres primeros partidos. Y alguno lo está puteando. Y en la cuarta fecha, da ganas un país, da vuelta y putea. Bueno, por lo menos Caudete salió campeón hace cuatro años. Me diste el ejemplo. Daría mal igual. Me diste el ejemplo. Caudete era un pillo. Obvio. Un día estábamos en la cancha de patronato. Le estaban pegando una putea al chacho. Lo insultaban. Si yo era chacho, me volteaba y me iba hasta la platea y lo buscaba. Y en un momento se voltea al chacho y lo mira al flaco. Le dice, ¿oíste el pelo como tú lo teñiste? Le salió con una cosa que el flaco no se la esperaba. Lo mató. Porque el chacho es un tipo que tiene calle. A Gago le falta calle. Gago es un técnico verde. Es un técnico que no tiene autocrítica. Es un técnico caprichoso. Y además tiene una conducta que yo no tolero contra los colegas que son de medios partidarios. Él cuando ve que es un colega que no es tan conocido lo quiere samarrear. Samarreame a mí. Samarreame a Gonzalo o al chino. Porque... Yo estoy totalmente abierto a... No, no, bueno. Pero es que a mí no me gusta eso. Y nosotros no somos superpoderosos. Pero digo... Sí, el superchat... Tengo una noticia muy fea... Ahí va, ahí va. Ahí la leemos. Antes ahí Diego Olpini decía que allá en Córdoba... Que hablemos de que en Córdoba los hicieron caer de frío dos horas. Porque se fueron a cenar antes que el plantel para salir a saludar. A eso se refiere. Imagino que será por eso. Sí. Que en vez de llegar y saludar, llegaron, se sentaron, cenaron, salieron a las dos horas y la gente estaba esperando en la llegada. Pero habían subido fotos, selfies y un montón de cosas. Eso lo publicó Racing. Sí, bueno. Ahí Leandro García dice... Esos son los mensajes obviamente que se bajan desde adentro. El pasillo después de quedar eliminado con Boca y el saco de Pizzuti después de las finales que ganó Gago muestran que para esta dirigencia esto está bien y es lo que alcanza. Ahí lo que dice Fernando Flores, chino, en el chat, es lo que decías vos. Sí, 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 hablé con el Tano. ¿Has chequeado eso? Sí, sí, hablé con el Tano. El Tano conocido, hincha, muy conocido del Tano Juan. Escarbillo. Nada, tuvo un accidente de un familiar de él cercano, está en Rosario. Ahí estoy preguntando a ver si necesita algo. Pero bueno, sí, quería corroborar. Gracias al chat que... Gracias al chat, gracias a Fernando Flores. Esto es servicio también en el programa de Racing. Así que ahí dice la flía del Tano, tuvo un accidente en la ruta a Rosario y su nieta está internada, dice Fernando Flores en el chat. Para dar una mano, obviamente comuníquense y ya están enterados todas las personas que estén viendo en este momento el programa. Matías Cabrera, es así, Gago siempre fue... Es así, Josélito te dice, Gago siempre fue un soberbio. ¿Qué más? A ver, Josélito, te faltó decir que Gago es un lóser total. A ver, a veces viene bien ser un soberbio, ¿viste? Porque para cumplir ciertos... Ciertas... Siempre pienso yo en el predio, Tita, perdón que me molesta hacer autorreferencia, pero es en lo único que entiendo que... O vos, Gonzalo, capaz que te habrán dicho... Che, no hagas el programa así, no vayas a YouTube a decir esto o lo otro. Y en algún lado tuviste, tuviste cabezadura y dijiste, no, yo voy a hacer esto. Después seguramente te desarrollaste mejor. Yo creo que a Gago le sirvió para llegar hasta un lugar, ser soberbio o como se quiera llamar. Hoy ya no. Hoy al soberbio le pasa esto. Todos lo ven como un necio. Hoy ya es más cerco que soberbio. Claro, lo ven como un necio, ya un tipo que no puede llamar. Pero aparte... Un tipo que cuando le funcionaba bien la línea de 5 atrás, la cambió, lo pasó por arriba, como él pasó por arriba a estudiantes, el otro día lo pasaron por arriba tácticamente, ¿no? Paliza. Sí, sí, sí. Vos lo escuchabas hablar a Diego Martínez después del partido y te dabas cuenta que no te lo va a decir porque se va a faltar respeto entre técnicos. En un momento... Como diciendo, bueno, imaginábamos este partido. Dos goles iguales hizo Huracán Arrasio. En un momento, no sé qué sé, creo que hay como una discusión entre ellos y él se acerca, Martínez se acerca y lo abraza a Gago y algo hablan ahí en medio del partido. Cuando el partido estaba prácticamente definido. Huracán cometió dos errores para ponerte en partido. Y ni así, hermano, ni así fuiste a buscarlo. De la mejor manera que tenía que haberlo hecho. Y el cambio este que, digo, lo pone a Rubio por Martirena, no entendí. Y Roger entró y Roger no estaba para jugar. Y se lo pregunté en la conferencia de prensa. ¿Estaba para jugar cuánto tiempo Roger Martínez? Treinta minutos. ¿Qué dice? Ahí decían que, ¿cómo puede ser que le dimos a Nardoni a Macherano? Que tendría que haber jugado. Jugó un partido... Diego Bota, lo dice. Y Alfredo que lo saltí en el mensaje. Bueno, Juanfer no jugó con Colombia el primer partido. No, bueno, Juanfer y Aria fueron a la selección de su país. Si juegan y no juegan, lógicamente no se puede asegurar. Matías me dice que ganó para ser soberbio. No, ser soberbio me parece que... Pero esperá, cerrémoslo de Nardoni. Es un defecto. No, no, como jugador le fue bien en su carrera. Bien, tampoco es claro. Bueno, Nardoni, ¿te cambiaba la ecuación? Eh, Racing jugó con el pibe Vera, que a mí me encanta. Vos tenés que ir con todo. No importa si te cambiaba la ecuación. Claro, te suma. Claro, vos de antemano, siendo el técnico de Racing, no tenés que pensar en Tapia. Tenés que pensar en Racing. Porque si fuera a jugar para la selección mayor, está bien, es obvio. Pero, ahora, para jugar con Bolivia, 60 minutos a puerta cerrada, que no lo ve absolutamente nadie, no tiene sentido. A mí me parece que el único momento que toma decisiones esta comisión directiva es cuando las balas van para ellos. Las balas, quiero decir, los insultos en la cancha. Si en la cancha se putea Gago contra Newell, si se putea el equipo, no pasa nada. Si hay un par de canciones que ya empiezan a apuntar a la comisión, la comisión, y no solo eso, a cantar por Milito, a Blanco le molestaría más que canten por Milito que lo puteen a él con nombre de apellido. No tengo ninguna duda. Le molesta mucho más. No le gusta que lo critiquen. No le gusta que lo cuestionen. Entonces, hasta que llegue ese punto, no toman decisiones. De hecho, los refuerzos que trajo para este mercado, a destiempo y sobre la hora, Juan, Ferroger, los más estruendosos en cuanto al nombre, fue porque empezaron a putear la gente en la cancha. Si Racing, por fortuna o porque tiene un poquito de mejor equipo de los demás del fútbol argentino, ganaba esos partidos local y no lo perdía, el de Talleres, uno con Atlético Tucumán y alguno más, y nadie puteaba porque eso es lo que iba a pasar, y ahí también tiene responsabilidad la gente, que va a la cancha, no venía Roger, no venía Juan, y Racing jugaba con lo que tenía, que es lo que proponía el chino, que banquen ese proyecto de jugar con lo que tengo. No solamente el chino, el entrenador. Pero a mí me gustaría escucharlo a Gago, para que ustedes vean que nosotros no es que lo criticamos porque se nos ocurrió, que decimos que es prepotente, que es antipático. Gago, te respeta a vos por tu trayectoria, evidentemente, ya cuando hablas vos, tiene otro tono. Sí, pero no me conoce. Pero igualmente, lo que hace en ese momento mea para otro lado, pero no deja de mear. Bueno. A los demás lo mea la cara, a vos mea para otro lado. Bueno, escuchémoslo. No pará de mear, Gago. Escuchémoslo. En serio. ¿Lo tenés? Pólelo. A ver. Es el video que grabé. Es la balanza de los errores de hoy, de la parte del juego. El no tener los refuerzos, los lesionados. ¿Qué ha pesado más en todo este ciclo cortito de Libertadores y Copa Argentina con la liberación? No, yo no lo veo tanto por el tema de lesionados o refuerzos, sino desde el calendario. El calendario, cómo están hechos los partidos, cómo están hechos, lo que hablamos la otra vez que te dije, lo del mercado de pases. Creo que hay un error. Hay un error porque, obviamente, hay jugadores que hoy no pudieron estar por estar con su selección. Es algo lógico y si nosotros queremos tener un plantel que tenga la obligación, como dijo recién él, que tenga la obligación de ganar, necesitan jugar a la selección. Y si no los tenemos, en los partidos que son importantes, porque son una competición muy importante para el fútbol, y no tenerlo, eso es una lástima. También porque baja el nivel de la competencia. Baja el nivel de la competencia. Entonces, hay que revisar. Hoy, ayer, estaba mirando el calendario. Hay equipos que pueden llegar a terminar el 23 de diciembre. ¿Sabes cómo arranca el torneo el año que viene? 28 de enero. No, no. Vacaciones y pretemporadas, ¿dónde se hace? Hay que mirar. Hay que mirar también las cosas cómo están programadas, dónde están, y eso está bueno, porque es también para crecer el fútbol. Y ustedes también lo tienen que saber y lo tienen que entender que hay situaciones donde hay muchos partidos, muchos ritmos de competencia. Nosotros somos el equipo que menos tiempo de pretemporada tuvo. Y no puedes trabajar con tus refuerzos, te lo dije el otro día. Claro, porque hay algo legal. ¿Y qué vas a hacer? ¿Hablaste con los jugadores? ¿El Vector? No, no. Tomás, hay algunos más. Qué bronca de escucharlo, porque lógicamente, las maneras que tienen, que él las acepta. Cualquiera que tenga un momento de sinceridad con Gago, él te acepta la forma de ser que tiene y que puede llegar a molestar. Quiero responder ahí a Mariano Jaín, o Jaín, mejor dicho, que creo que donaba 200 pesos además, y gracias a todos los que dona, a todos los que pongan like, por favor, que eso es gratis además, poner like. Decía Chino, que en esta te agarro a vos que quizás lo tenés más fresco, de que si hoy se canta en la tribuna en contra de la comisión, que la barra te aprieta. ¿Eso sucede? ¿No sucede? Yo no sé de nadie que apriete, pero si esperan que las barras solucionen los temas del fútbol o... No sé, yo cuando era chico... No, 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 no importa. ¿Qué esperamos? Estamos en contra de las barras, pero después pedimos que nos solucionen los problemas institucionales, o lo usamos de excusa. ¿No pude cantar más fuerte? Cantar, hermano, bueno. No viste que esto suceda, ponele que... Bueno, tampoco van a fogonear el canto, ellos. Que yo sepa, no. Tendrá que nacer de la otra parte de la gente. La gente necesita de una... En este club y en cualquiera. Necesitas de una barra para hacerte oír, porque... vayan al hotel, vayan al... No sé, es algo que las barras se paga como... Atobica 24 horas de... Son excusas. Hoy, de nuevo, igual, no sé de nadie... Ignacio Sánchez ahí en el chat, dice, en Córdoba te amenazaban si puteabas. Me pasó en carne propia. No, hermano, yo no sé. Yo lo digo por experiencia, yo denuncio. Yo lo que creo es que sí. Digo acá, el hijo de chino, dice que no viste eso. ¿Vos estabas en la popu? Está bien. Sí, sí. Sí, no... ¿Pero hubo puteadas a la dirigencia en la popu? Sí, sí, sí. ¿Qué se cantó? De hecho, en un momento hasta la... O sea, no por decirlo, el a ver si entienden los dirigentes, la famosa cual. Pero la barra mismo empezó a cantar si no ponen huevo, como quieren... Eso para los jugadores. Bueno, sí, pero también siguieron las puteadas en un momento y terminaron puteadas. Igual no sé qué pretendemos. Esperamos, claro, que la barra haga un comunicado, la barra comunica que Blanco está haciendo mal esto. No, puteen, hermano, vayan, hagan algo. ¿Pero cómo van a la popu? No, no, el canto para la dirigencia en Racing es a ver si entienden todo. Los dirigentes... Ese. Mirá, recuerdo que hace... No, no, no hay otro. No van a decir Blanco, hijo de... No va a pasar eso, salvo que... No solo eso. Pierdan 10 partidos seguidos, Racing. Siempre pedimos que lo que queremos hacer lo haga otro. Hace unos meses se pusieron unos pasacalles y fueron presos los que pusieron pasacalles que no eran ni amenaza de no vamos a matar a tu familia, no sé, ¿viste? Es un pasacalle. Nada, no me acuerdo qué decían los pasacalles, si lo pueden buscar. Decían, sinceramente, si los jugadores y la seguridad se ve del país, se ve contrariada por eso, bueno, listo. Entonces, con lo que decimos nosotros acá, deberían renunciar todos mañana y no va a pasar. No va a pasar. ¿El año es un fracaso hasta ahora? Total. Pariste los dos torneos más importantes y pariste con un Boca que era ganable. Para mí el fracaso es económico, porque este año ganaste dos copas. De leche. El fracaso es económico. Dos copas de leche. Esta vez entró... No, dos no, una. Una, una. A ver, económico... Una. Por todo lo que compraste... Una copa. Una. Sí. Bueno, dos copas, está bien. No, una. Sumo a la de últimos días. No, vos querés sumarla del año pasado. Fuiste demasiado al calendario, pero ponele. No, no importa. Una. Una. Más allá de eso, lo hubieras ganado o no, a mí lo que me preocupa... ¿A qué me refiero con el campeonato económico? A que si no llegás a clasificar para Libertadores, te queda un... ¿Para qué vas a querer a Roger Martínez si no entras a la Copa Libertadores? ¿Para qué? Para ver los rotors. Para jugar contra Central Córdoba y frente a Central Córdoba, no, hicimos 18 goles, qué bueno, no. Roger la agarró en un arco y llegó al otro y tiró un taco. No, muchachos, los juegues tienen que venir para clasificar. Y basta de enamorarse y los juegues lo pido por el amor de Dios. No sé si tenemos tiempo porque... No me voy a discutir a todos, no importa. Acá de Alberto González, que compró cafecitos, dice que está de acuerdo con las declaraciones de Gao, quería que lo leyéramos y que le parecieron perfectas. Que no está de acuerdo con nosotros. No, lo que pasa es que las declaraciones que van... Con lo del calendario. No, las declaraciones que van son estas, porque yo me equivoqué en el video que le pasé a Diego, así que se le pidió que lo ponga, que es la parte donde él quiere justificar tácticamente algo que es injustificable, que le hagan dos goles de la misma manera, vuelvo a registrar al principio. Segundo y tercer gol fueron iguales. ¿Lo ponés, Diego? ¿Se puede explicar en las fallas defensivas que tiene el equipo repetidamente? No, no, porque no las tuvimos estas en el campeonato de esta falla hoy. ¿Cuál fue la falla? ¿Jogiste controlaron, orientado dos veces? ¿Entraron de cara al alquero? No, no fue orientado. Fue una posición donde no continuó a jugar un movimiento, no continuó a jugar un movimiento. ¿Te habló el segundo? El segundo gol, Gonzalo sale externo, a una presión, recupera, le queda el rebote al chico de Huracán y Baltasar piensa que la pelota se recupera. ¿Te acordás? Se nota mucho en las jugadas que son errores consecutivos. Por ejemplo, le ganan a Esparta Marte Arena, no cierra a Sigal y el arquero no sale. No, no, no cierra a Sigal y no estaba con marca. Oiga, dos delanteros. Pero el arquero no sale tampoco. Bueno, está bien. Pero claro, con el diario del lunes es muy fácil. No, lo estamos analizando. Bueno, está bien. Perfecto, tenés razón. ¿Qué querés que yo? Con Gago ya, bueno, lógicamente se va a volver sin una discusión eterna. Pero la realidad es que a Racing hicieron dos goles iguales. Uno Souto y el otro el tres. Aparte ustedes jugaron al fútbol. Si el lateral le gana la espalda, en este caso a Marte Arena, ¿el central no tiene que cerrar? Ahí lo que hubiera sido bueno, no por caerle a ustedes que están en la conferencia, a veces uno no tiene todos los datos, es decir, bueno, Fernando, pero Racing es el equipo más goleado del año. Sí, claro. Más que gimnasia, más que todo lo que pelea de esencia. Yo te digo algo. ¿Qué laburamos la semana? Yo fui respetuoso porque yo no estaba en vivo, porque la verdad yo fui con mi celular, fui por un tema personal y aproveché para que el programa de Racing tenga presencia allí. Estaba en vivo ESPN, estaba en vivo DirecTV, que justamente es el canal donde yo trabajo. Y yo encontré mi espacio para poder preguntar y que nosotros tuvieramos presencia ahí. De todas maneras, es un tipo que no te va a reconocer una, no te va a dar una. Yo creo que él cree que nosotros somos sus enemigos. Y yo no busco exponerlo, busco que sea autocrítico y que diga las cosas como son. Porque él se sentó en la conferencia de prensa de la bombonera. ¿Sos enemigo? Bueno, no sé. Sí, sí. Si el otro te considera enemigo. Bueno, soy enemigo, sí, está bien. Pero yo no me considero el enemigo de él. Si él me quiere ver así, es un tema de él. Él se sentó en la bombonera y dijo, no, vinimos a ganar el partido. No me mientas, Fernando. Bueno, fue a defenderse porque yo creo que en partidos clave como ese sabe Gago que le hicieron 53 goles en 43 partidos. Está bien. Y que si va a proponer un poquitito más, se comía, bueno, casi se come dos, fácil en la bombonera, pero se comía seis. Bueno, pero no me digas entonces que fue. Se comió cinco con Huracán. Claro, pero. Porque no es pelotudo, Gago. Debes saber que el equipo defiende para el orto y no le encuentra la vuelta, no le encuentra la solución. Vos acabaste de decir la solución. Y ya individualmente no te salva nadie porque además individualmente Racing también defiende mal. Porque si Gali está en el peor año de que lleva Racing, ya desde el año pasado, cuando se fue a Croacia y todo eso, que ya no está pensando tanto en Racing y sí tiene la mente en otras cosas, no me meto en la vida privada. Porque Piovi en Twitter lo hicieron sentir Federico Sachi y es Piovi. Porque no tenemos cuatro, nunca tenemos cuatro. Y tenemos cuatro. Nunca hay un cuatro. Y hay cuatro en el plantel. Y el problema además es que al no tener cuatro llega cualquiera, juega dos partidos normal, ni siquiera bien, y ya todos lo piden como el cuatro de Racing, como este uruguayo que todavía no le tiró un centro a uno de Celeste y Blanco. Pero escuchame. ¿Cómo puede ser? Hasta yo con zapatillas fuera de estado, siendo horrible y no teniendo condiciones ni en pedo para jugar en primera, me das la posición de tirar por lo menos diez centros donde los tiró Martirena y alguno a la cabeza de Romero, de Auche, voy a ponerse más cerca. ¿Cómo puede ser? Y no quiero caer en ese facilismo de no, si yo estoy ahí, no, porque soy mucho peor jugador que Martirena. Un millón de veces. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo se no tiene un centro de Celeste y Blanco? No hay un análisis de los futbolistas. Un jugador que juega en el Liverpool que un partido bien o uno mal, buena pegada, no defendía bien. Para mí los laterales tienen que defender primero y después atacar. Y no tiene, o sea, el último gran cuatro que tuvo Racing fue Sarabia que le quitó el puesto a Piyud. Si no, hay otro cuatro que se haya establecido. El cuatro de Coutet era Sarabia y era un tipo que Renzo atacaba muy bien, tampoco defendía bien. Pero bueno, era importante en el ataque porque sí llegaba a estar fuerte. Después yo creo que hay pibes del club no solo en esa posición sino en otras que se los desprecia mucho más que otros que llegan sin ninguna historia y hasta por errores peores se los termina bancando y voy a ser ejemplo porque si no se entiende de lo que estoy hablando. Cáceres se manda una cagada, no sirve para nada, que se vaya a cualquier lado. En Lanús lo aman ya. El Facha Gutierrez perdió una vez una pelota contra River. Gómez el otro día perdió una pelota con Huracán. Que se vaya. Listo, que se vaya Gómez. Que se vaya. Listo, misma opinión. Que se vaya Gómez porque perdió la misma pelota del Facha Gutierrez que la del Facha Gutierrez no terminó en gol. Julián López se fue porque también no sé que tuvo un momento que lo sacó el pelotudo de Úvedan en el entretiempo y lo prendió fuego y así lo digo porque se lo dije en Twitter en ese momento y después me vino a encarar y le dije bueno, quedó ahí. Pero esa decisión fue una pelotudez porque lo quemaste al pibe y vos decías defenderlos y entonces que se vaya Gómez también porque perdió una pelota y terminó en el primer gol de Huracán. A los que creían que Miranda estaba para jugar no está para jugar no sé si se dan cuenta o no. Está para estar 15-20 minutos. Por eso no está en la cancha. Porque le le apareció líquido en la rodilla y por esa razón no fue de la convocatoria para el partido en Córdoba. Bueno, me imagino. acá hacen gestos, está bien. Me imagino. Yo creo que ahí también hasta en eso Gago ha perdido liderazgo. O sea, Racing no tiene líderes y tampoco tiene liderazgo en su entrenador porque su entrenador ha manejado determinados casos de una manera como fue el de Cardona porque él se sentía responsable de haberlo traído y nunca lo expuso y el chico Pérez no fue a la bombonera porque supuestamente se había portado mal. Sos Gago. Sos Gago, ¿no? Mirá, me hiciste pensar esto. Tenés que hablar con el plantel y de pronto te das vuelta y está el Pollera Cigale ahí y Pichu haciendo chistes. Claro, ya fue. No. Dejá, no vamos a discutir con nada. ¿Qué vamos a tener que discutir? No, no, pero no. Si nadie está mirando cuánto sale. Debe estar mirando el pasaje a Croacia a ver si tengo que ir. Pero el club baja esa línea, José, por más que nos duela. Pichu renovó y se lo presentó como si fuese Martín. O sea, quieras o no y yo no estoy defendiendo a Pichu. A Juanfer lo presentamos con un gol a Boca. ¿Sí? Con la camiseta de River. Está mal eso. ¿Por qué no pones un gol de la Selección Colombia en el mundial? A mí me gusta coger con mi pija, no con la de otro. Bueno. ¿Está bien? Manden cafecito porque acaban de, lo sacaron de YouTube directamente. No, no, no te sacan. ¿No? Ah, entonces yo tengo... Quedan cinco minutos... No, bueno. Tampoco tardan. A Gonzalo le gusta meter esos bocaditos. Sí. Tengo mensajes de Ramiro. Gonza, ¿qué pasa con Vecchio? Pregunta Raúl Mancilla. Hace dos meses casi se agarra las piñas con Arias. El plantel se lo tiene de culo. Él no subió muchos puntos. ¿Con Arias? Con Arias, en la zona de Hielo y donde están los jacuzzi en el vestuario. Porque Arias, el chino también lo sabe. Arias lo quiso llevar a discutir. Vecchio nunca fue del grupo de los referentes. Nunca tuvo mucha onda. Se juntaba más con otros pibes. Generó más empatía con otros. No con los Arias, Sigal y etcétera. Arias es un líder positivo o negativo. Pero esperá. Arias lo quiso llevar para acercar las partes a discutir los premios con el viejo como le dicen a Blanco. Porque además sabe la relación que hoy tiene que es de familia. El yerno. Lo sabe todo el mundo. No estoy descubriendo nada. Y Vecchio sabiendo esa ventaja que quería sacar el arquero o no gustándole esa oferta que le hizo se empezaron a putear. Casi se van a las manos y lo separaron. Yo tengo la información que no llegaron a las piñas. Y desde ahí se generó un mal clima. Vecchio se recuperaba de la lesión a contraturno. Iba a la tarde sin ninguna... Ahora ese jugador si te cambia... No fue a la cancha de Platense en algún momento. Ahí veo, Chino. No fue a la cancha de Platense en algún momento y eso le cayó mal al grupo. Después Gago tampoco quizás lo verá como una salvación. Si no, se tendrá que plantar en algún momento con Sigal y Arias y decirle che, lo tengo que poner o empezar a probarlo. No es una salvación pero Gago entonces no tiene memoria. Porque en el tramo final, en el sprint final donde Carbonero empieza a destacarse Vecchio fue muy importante futbolísticamente. Ves como ese pensamiento mágico constante que tenemos donde en el futuro en el si esto si todos los jugadores de Racing están bien y en el mejor momento de su vida Racing va a funcionar bien. Bueno, hoy Vecchio no hizo las cosas necesarias para estar en el plantel ni tampoco lo hizo Gago ni los dirigentes porque los dirigentes cuando quieren te ponen a paso en el banco de suplentes Vino a pasear o paso Dos cosas antes que me olvide No sé, vino a pasear Saludo grande a toda la familia de Néstor Sitcher Racing se olvidó de él el otro día en sábado Eso por un lado y no me quería olvidar y acá hay un mensaje no sé dónde esto me lo manda el chino Agustina Dice Ya que Blanco suele estar de viaje y no no entiendo esa palabra el estadio todos los días del partido hay que empezar a escrachar a los asambleístas uno de ellos podría ser la Madrid que le votan todo cuando queden expuestos en las plateas vamos a ver si siguen votando cualquier cosa es lo único que puede hacer el socio que no tiene interés en involucrarse en la política del club pero que si le molesta la situación pero que si le molesta la situación en la que nos encontramos Tomás Pérez dice que a Vecchio hay que rescindirle ahora Vecchio es el problema del vestuario de Racing yo no creo yo creo que a Racing no tiene líderes y ahí está el gran problema no tiene liderazgo en el vestuario y no tiene liderazgo en su entrenador porque a Gago como a Blanco se le escapó la tortuga si 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 yo coincido con Joselito que el liderazgo no es el mismo y que no hay en Racing por eso pasa que se te planta un Vecchio por eso pasa en el pasado que se te plantó un Cardona porque Cardona se ha plantado en el vestuario de Racing hasta con un reclamo totalmente justo de repartir el premio entre todos y no solo entre los que concentraban para dejar afuera a los pibes mira y me dijeron que no dijo nada Sigali ante el reclamo no así en tan buena forma de Cardona a vos te imaginaba un Milito o un Licha López que venga un Cardona o un Vecchio afuera por más historia que puedan tener en el fútbol y que digan no Licha acá para hablar tiene que ganar algo tiene que habla cualquiera y no es por caerle en este caso a Vecchio o a Cardona o si Cardona Puchinbol pero hay una falta de liderazgo tengo una tengo una pregunta para el chino pero me parece que me dijeron que no se la podía hacer al aire gracias Alfredo y a Franco Lima que tiene que ver con Sigali y Blanco ¿qué? ¿por qué habla también Sigali el presidente de Racing? ¿usted sabe? ¿los asocian con una algo no me conoce no le pregunto yo estoy desde el desconocimiento estoy preguntando si no está penalizado por el estatuto no puedo es más cuando que hay un negocio por afuera cuando bueno Uveda tuvo el de la Habana del hotel Savoy de la esquina y fue hasta técnico así que ¿cómo? Uveda tiene parte del Savoy de la esquina perdón de la Habana de la esquina del Savoy que es de Blanco Habana a ver si Franco Lima gracias si lo nombré y fue lo que fue en inferiores en juveniles y fue técnico de Racing ahora es una locura es una locura es un detalle más Gonza y Chino pensar en los dos técnicos de la reserva para reemplazar al entrenador si es que le va mal en lo que viene lo que viene es San Lorenzo de visitante que de por sí es difícil porque San Lorenzo de local es muy fuerte desde que yo tengo uso de razón no recuerdo el último partido que perdió en el ámbito local y hasta tenía un récord de no sé un año sin que le metan un gol siquiera pero bueno Racing tiene que ir a jugar el partido después Newell de local Godoy Cruz de visitante Newell que está protagonizando y el clásico ahí yo creo que se empieza a definir la cuestión primero cómo llega y después el resultado del clásico ahí van a esperar y hoy si mirabas un poco ESPN Teiceno mire te das cuenta que ya le bajaron línea a Viniolo a los periodistas para que le peguen todo a Gago otra vez o sea durante un mes se olvidaron de Gago obviamente que tiene responsabilidad y es el gran culpable de la derrota pero no es el único nunca viste para más arriba ya bajaron la línea de que es más habrá dicho che la misma de la otra vez no pero por eso digo el chino dice no vos sos enemigo de Gago yo no soy enemigo de Gago yo no tengo nada contra Gago no me gusta si el otro te declara enemigo vos no podés más que ser enemigo que no me gusten sus formas y que crea que es soberbio y mira de costado no me interesa no podés cambiar esa situación yo quiero hablar de fútbol no necesito exponerlo y yo creo que no es el único culpable es cómplice es cómplice porque él piensa igual que Capria y lo dije al principio del programa Capria dijo un día que Racing no estaba obligado a salir campeón y ayer el otro día que Gago dijo no nosotros no estamos obligados a ser protagonistas las cosas que se podrían hacer en el Tita con el sueldo de Capria mes a mes las cosas que se podrían hacer pero bueno que se le va a hacer che den me gusta aunque lo vean mañana el programa nos tenemos que ir den me gusta compartan las cosas todo lo que ya nos estamos despidiendo y que no pusieron like antes de irse dejen el like por favor eso nos posiciona mejor y les agradecemos a todos los que se suman programa a programa y el rebote también en el canal de YouTube de Racing Online y ya llegaron a 4.000 suscriptores exactamente estoy suscrito y no solo eso sino que ahora viene Política Racing con Sofía y el Tlach un amigo mío que no puedo decir quién es no lo podemos nombrar porque deschabamos claro es sorpresa pero para si es amigo tuyo que hay que pensar si es amigo tuyo que hay que pensar si es amigo tuyo que hay que pensar el año que viene si o no él sabe que le hablo el año que viene si o no si bueno me ilusiona nos vemos el jueves a las 9 de la noche ya te pusiste la camiseta no contestaste lo de Sigali chau